la Laguna del Dudú de la provincia María Trinidad Sánchez. La Laguna del Dudú, ubicada en el municipio de Cabrera, es una de las principales atracciones turísticas de la provincia de María Trinidad Sánchez, que atrae a miles de visitantes cada año, está ubicado en la autopista Cabrera Nahua, cerca de la población La Entrada. En el Dudú hay dos lagos de agua dulce de color turquesa, son el producto de la depresión de una cueva de fenómeno geológico denominado Cenote. La Laguna principalmente o el Dudú tiene la forma de un cráter con un área de 700 metros cuadrados y una profundidad de 25 metros. Visitantes tiene la opción de lanzarse por el disciplín que recorre la Laguna de extremo a extremo, cayendo al agua desde una altura de 10 metros. Si planeas hacerlo, debes hacerlo con precaución y seguir las instrucciones del personal de este complejo privado, ya que la caída de esta altura de una manera incorrecta puede resultar en una lesión en el cuerpo. La otra laguna conocida como el Pozo de los Caballos es más pequeña y poco profunda. Aquí los visitantes pueden tomar un refrescante baño y disfrutar de la belleza natural de este entorno. La Laguna del Dudú es uno de los lugares ideales para practicar el buceo espeleológico, ya que los de los cuerpos de agua están conectados directamente a través de túneles subterráneos. Según la historia, el Dudú comenzó a ser utilizado para el buceo por Michelle Boring en el 1993 y a finales de la década, Horst Julius explicó el túnel principal. Otros atractivos de la Laguna Dudú es su amplia área verde donde puedes gozar tomando el sol o participar en actividades al aire libre y la cueva taína que presenta este nupreste impresos de paredes. La entrada a la Laguna del Dudú tiene un costo de ciento cincuenta pesos si no ha cambiado y su horario es de nueve de la mañana a cinco de la tarde todos los días. Se puede reservar el lugar para celebraciones, cumpleaños y eventos especiales. George Internacional te trae cultura para un pueblo que quiere cultura.